Tiene la palabra la diputada por Mendoza, no, por la provincia de Buenos Aires, Josefina Mendoza. Disculpe, diputada. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. No sea problema, presidente, porque es una confusión bastante recurrente. Gracias. Bueno, agradecerle al ministro, obviamente, su presencia en esta comisión. Voy a tratar de ser lo más rápido posible y que dure bien la conexión, porque a veces se me corta. La primera pregunta que queríamos hacerle tiene que ver con la situación presupuestaria de la cartera, entendiendo también que en este momento han cambiado algunas prioridades por razones obvias. Entonces, obviamente, en este contexto de pandemia y de aislamiento social no obligatorio, así que consultarle en principio y si nos podría detallar sobre la situación presupuestaria. Por otro lado, y entendiendo también en este marco de pandemia, que quizás muchas de las proyecciones que se tenían hechas, o usted dijo, entre otras cosas, tenía planeado viajar a más provincias y no lo pudo hacer. Entiendo que todos vimos truncados nuestras planificaciones para este año, pero entendiendo esa situación y entendiendo también ante el compromiso de la Argentina, como de tantos otros países, de reducir las emisiones de gas en efecto invernadero, si está pensando o tiene contemplado, en la medida que la urgencia de la pandemia lo permita, obviamente medidas para potenciar en un futuro próximo la electrificación vehicular y el desarrollo de la movilidad sustentable. Usted sabe, tenemos un proyecto que hemos presentado el año pasado y que estamos ansiosos también por tratarlo y trabajarlo en conjunto con el ministerio que usted conduce. Por otro lado, se está llevando a cabo la preparación para la actualización y presentación de las nuevas contribuciones, contribución nacionalmente determinada este año, conforme a la implementación y el cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de París. Por otro lado, y lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, entendiendo que desde el ministerio se está desarrollando un sistema nacional de información de cambio climático que permitirá la generación de datos en un marco de transparencia, si existe, de parte obviamente del oficialismo y usted puntualmente como responsable del área, la voluntad también para acompañar que la Argentina ratifique el Acuerdo de Escazú, también como sabrá hay muchas iniciativas legislativas en este sentido. respecto de la temática de educación ambiental, según declaraciones que hemos conocido suyas, una de las prioridades a trabajar es en un nuevo proyecto nacional de ley de educación ambiental, donde se buscaría que la iniciativa sea consensuada en ámbitos de amplia participación, como el COFEMA que usted mencionó y el Consejo Federal de Educación. Entonces la pregunta es cuáles son las propuestas concretas, usted sabe también que en Diputados tenemos un dictamen al respecto y se venía trabajando sobre distintos proyectos puntuales y de distintos bloques, así que entiendo también que hay un consenso generalizado para trabajar por una ley de educación ambiental. Por otro lado, ¿en qué medidas se está abordando la educación ambiental dentro de los contenidos disponibles para los alumnos del sistema educativo en el marco del aislamiento? Por supuesto, esto tiene mucho que ver con el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación puntualmente, pero quizás usted nos puede comentar algo en particular a la educación ambiental. Y por último, y con esto cierro, respecto de fitosanitarios, sobre la regulación y la aplicación de agroquímicos y la importancia de las políticas vinculadas a la ley de envases fitosanitarios, cuál es el estado de la implementación de la ley 27.279 de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, y si se está contemplando desde el Ministerio avanzar con una ley de presupuestos mínimos que regule las fumigaciones de todo el país para reducir el impacto que tienen los agroquímicos en la salud de las personas y en el ambiente. Muchas gracias. Gracias, diputada.